Bienvenidos a este canal informativo Noticias del Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Una arremetida sobre una base rusa en Melitipul podría haber dejado decenas de víctimas. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Los estallidos rusos siguen castigando la región de Gerson en el sur de Ucrania. Según el gobernador regional, este fin de semana se han registrado 45 ataques con artillería, lanzaproyectiles múltiples y morteros que han golpeado barrios residenciales y una maternidad, dejando al menos dos decesos y cinco heridos. Pese al estallido incesante, el gobernador añadió que han conseguido restablecer la electricidad casi en el 90% de la ciudad de Gerson, recuperada en noviembre por Ucrania tras la retirada de las fuerzas rusas. Bakhmut, destruida según Zelensky, otra ciudad duramente castigada es Bakhmut, en la región de Donetsk. Según el presidente ucraniano Zelensky, la artillería rusa ha destruido casi por completo esta localidad que antes del conflicto tenía unos 75.000 habitantes. Por lo poco que se refiere Odessa, en la costa del Mar Negro se están restableciendo poco a poco la electricidad y el suministro de agua después de las arremetidas rusas con drones iraníes que dejaron el sábado a un millón y medio de personas a oscuras. No obstante, el gran puerto de Odessa, clave para la exportación de gran ucraniano, seguía este domingo inactivo. Decenas de decesos en Mility Pool, según fuentes ucranianas. Otro estallido, pero esta vez ucraniano ha golpeado una vez militar en Mility Pool. En la región de Zaporilla, ocupada por Rusia, fuentes ucranianas aseguran que hay decenas de decesos y heridos. Testigos aseguran haber escuchado una decena de explosiones. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. El senador Warnock seguirá representando al pueblo de Georgia. Hizo campaña sobre la plataforma del presidente. Debemos fortalecer el seguro social en Medicare, bajar el precio de las medicinas y proteger los derechos de las mujeres a tomar decisiones sobre su salud. El presidente anunció alivio histórico para proteger las pensiones de cientos de miles de trabajadores sindicalizados y jubilados gracias al plan de rescate para Estados Unidos. Y ayer el presidente Biden cumplió su promesa de traer a Brittany Griner al país y reiteró su compromiso de asegurar la liberación de Paul Willen. El presidente nunca va a desistir. Mientras Rusia sigue su brutal guerra contra el pueblo de Ucrania, hoy el gobierno Biden-Harris está anunciando un nuevo paquete de asistencia de seguridad para ayudar a Ucrania a defenderse de la agresión de Rusia. Este paquete le va a dar a Ucrania nuevas capacidades para reforzar sus defensas antiaéreas y enfrentar las amenazas que representan unidades robóticas iraníes, naves de control remoto, que están usando Rusia para matar a civiles ucranianos. También se anunció equipo crítico que Ucrania está usando para defenderse en el campo de batalla. Esto incluye más munición para las unidades ucranianas de artillería y nuestro punto favorito, la perspectiva de la semana. Tenemos mucho que compartir. El lunes el presidente y la primera dama viajarán a Arlington, Virginia, para participar en un evento de la infantería de marina de juguetes para niños. Van a estar acompañados por líderes de servicios armados distribuyendo y distribuyendo juguetes para niños antes de las fiestas. Esto es parte de la iniciativa Fuerzas Conjuntas de la Primera Dama para apoyar a quienes sirven en las Fuerzas Armadas para atender a los sobrevivientes y a los veteranos. Y tendremos al asesor de seguridad nacional Jake Sullivan aquí el lunes para hablarnos, darnos un adelanto de la cumbre de líderes africanos. El martes el presidente tendrá una ceremonia para promulgar la legislación de respeto al matrimonio acompañado por miembros del Congreso de su gabinete y otros. El miércoles el presidente sostendrá la cumbre de líderes africanos subrayando el valor que Estados Unidos le da a nuestra colaboración con África en los retos más importantes y en las oportunidades que se están abriendo y el compromiso del gobierno Biden-Harris para revitalizar alianzas. Esperamos trabajar con numerosos líderes africanos para subrayar la profundidad de la alianza que tiene Estados Unidos con gobiernos, empresas, ciudadanos y organizaciones africanas en base a un diálogo que libere la creatividad de los pueblos. En la mañana el presidente ofrecerá declaraciones en el foro de líderes estadounidenses africanos. En la tarde tendrá un encuentro multilateral y en la noche el presidente será el anfitrión de un banquete en el Salón Este. El presidente también estará conmemorando el décimo aniversario de la mosacre de Sandy Hook. Tendremos más detalles la semana que viene. El jueves el presidente seguirá participando en la cumbre de líderes africanos. Va a participar en la sesión sobre la agenda de la Unión Africana 2063. Esto incluye trabajar para el desarrollo sustentable en base a la autodeterminación, libertad, progreso y prosperidad colectiva para africana. El presidente va a participar después en una sesión fotográfica con los líderes. Después habrá una sesión de liderazgo para promover seguridad alimentaria y fortalecimiento de cadenas alimentarias. Y el viernes el presidente viajará a Wilmington, donde pasan el fin de semana. Pasamos a sus preguntas. El presidente tuvo noticia adelantada de la decisión de la senadora Silva. Déjenme decirle lo siguiente. Como siempre, nosotros no reseñamos conversaciones privadas con miembros del Congreso. No tengo nada más que decir de esa parte de eso, pero no vamos a hablar de conversaciones privadas. El presidente se sorprendió. Bueno, emití una declaración y como saben, yo hablo en nombre del presidente de los Estados Unidos. Él piensa que la senadora Silva es una aliada crucial en proyectos de ley históricos que ustedes han cubierto, cosa que se ha promulgado bajo este gobierno desde el plan de rescate para Estados Unidos de la legislación bipartidista en la lucha contra la inflación, ley de respeto al matrimonio. Todos estos instrumentos de carácter histórico han tenido la participación de la senadora Silva. Entendemos su decisión de registrarse como independiente en Arizona. De la forma en que lo vemos y lo entendemos, esto no cambia el balance de poner el control demócrata del Senado y tenemos todas las razones para pensar que seguiremos trabajando con ella exitosamente. Y en cuanto al intercambio de prisioneros de ayer, considera el presidente que el arreglo al que se llegó fue un arreglo justo. Ayer hablamos de esto. Nosotros lo vemos de la manera siguiente. Usted habla de algo justo. Britney Greiner es una ciudadana estadounidense injustamente detenida bajo circunstancias intolerables. Eso es lo que estaba ocurriendo con Britney Greiner. Eso es significativo para el presidente. Él considera que cuando alguien tiene un pasaporte estadounidense, eso tiene significación. Así que él quería hacer todo lo posible para traerla de vuelta a casa. Como ustedes saben, les explicamos y mis colegas han hablado de esto también. La disyuntiva era o traerla a ella o no traerla a nadie. Y el presidente, para cumplir su promesa, asegurarse de traer a los ciudadanos estadounidenses al país cuando están detenidos injustamente en el exterior, es una promesa de su gobierno. Seguir luchando por ello. Y eso fue lo que ustedes vieron. Lo mismo que se hizo con Trevor Reed, con Britney Greiner y otros. Casi una docena de personas injustamente detenidas que han regresado al país bajo su gobierno. Y él va a seguir trabajando muy duro para traer a Paul Willen al país. La forma en que nosotros lo vemos es que esta fue una oportunidad para traer a una estadounidense a casa. Así fue como vimos lo que se nos ofreció. Y lo que ha ocurrido el señor Wood, no estaban negociando de buena fe en el caso de Paul Willen. Así que era Britney Greiner, una estadounidense o ningún estadounidense. Ese es el marco de la negociación que tenemos por delante. Y fue una decisión muy difícil que tuvo que tomar el presidente y pudimos traerla a salvo al país. Sé que no me van a detallar conversaciones privadas, pero la Casa Blanca recibió notificación anticipada de la decisión de la senadora de la cinema. No voy a entrar en detalles sobre conversaciones privadas. No voy a dar detalles o hablar de conversaciones privadas. No lo hacemos. Pero entonces fue una conversación privada. No voy a dar detalles. Hace dos días usted dijo que el triunfo de Warner le daba un respiro para responder la pueblo estadounidense. Esta decisión altera ese cuadro. Como dije, emití una declaración a este respecto, nosotros entendemos la decisión de las senadoras cinema de registrarse como independiente. Según lo vemos, esto no altera el balance de poder en el Senado. ¿Cómo es que no tiene efecto? Usted dice que van a seguir trabajando con ella o van a seguir trabajando exitosamente con Silva. ¿De dónde derivan esta expectativa? Porque ella ha votado del lado del presidente 93 por ciento de las veces en prioridades cruciales de este gobierno. Cuando hablamos de política económica, hemos hablado de todos los proyectos de ley, de naturaleza histórica, donde ella ha tenido la participación crucial en la ley chips, la ley bipartita de infraestructura. Todos estos son instrumentos, proyectos de ley y hay muchos más en los que ella ha trabajado con nosotros. En 93 por ciento de los casos, pensamos que esa colabora... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.